Hoy ¿En dónde está la alegría? La que tenías conmigo Hoy te vas de mi vida Y yo no veo los motivos ¿A dónde está la alegría? La que tenías conmigo No soy feliz Si no te tengo aquí Por favor vuelve conmigo Ven hacia mí Mira que solo estoy Y yo te necesito No soy feliz Si no te tengo aquí Por favor vuelve conmigo Ven hacia mí Mira que solo estoy Y yo te necesito Y es que yo te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito Y es que yo te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito De ti depende, todo está en tus manos Mira que mi mundo lo ha tomado gris Lupita se debe de ti, todo lo voy a extraño Ahora por qué te alejas si estabas en mí Hoy te vas de mi vida Y yo no veo dos motivos ¿En dónde está la alegría? La que tenías conmigo Hoy te vas de mi vida Y yo no veo dos motivos ¿En dónde está la alegría? La que tenías conmigo Por favor vuelve conmigo Que yo te necesito No soy feliz Si no te tengo a ti Por favor vuelve conmigo Ven hacia mí Mira que solo estoy Y yo te necesito No soy feliz Si no te tengo a ti Por favor vuelve conmigo Por favor vuelve conmigo Ven hacia mí Mira que solo estoy Y yo te necesito Y es que yo te necesito Y es que yo te necesito mi amor Por favor vuelve conmigo No soy feliz 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 Es que yo te necesito